Estamos con Facundo Romero, jugador argentino de Merlo. Bueno, me imagino que el gol viste el espacio y le pegaste y entró donde quisiste prácticamente. Sí, ya anteriormente tuve una que erré y después llegaba siempre solo ahí en el bordelago. Entonces, justo en el ano ya le había dicho que me mire, que llevo solo y enganchó, se frenó y me la dio. Y busqué ahí cruzada porque justo me salía un defensor a taparme. ¿Creían que una de las claves era justamente pegarle de media distancia, teniendo en cuenta las dimensiones de la cancha, que el campo de juego no estaba en las mejores condiciones? Sí, creo que es un campo chico que en cualquier lado lo complicás al rival. Así que sí, era algo que también estuvimos practicando, el tiro de media distancia. Así que por suerte, bueno, pudimos ganar con un tiro de media distancia. Preguntaba a Mariano de la Fuente y te lo pregunto a vos también. Bien, fecha 11, ¿se imaginaban este arranque? No, 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 la verdad que no. La verdad que no. Bueno, yo me sumé en la segunda fecha, yo estaba en el Real Pilar y me sumé después. La verdad que estoy muy contento por este presente y disfrutándolo a pleno. ¿Qué es lo que más te gustó de Argentina hoy? La actitud que tuvimos, creo que, y también que fue muy inteligente en el momento que a nosotros nos gusta jugar, pero hoy no se podía jugar acá. Y tratamos de jugar el pelotazo a los cuadrados y de ahí empezar a fabricar. El objetivo a corto plazo es seguramente clasificar la Copa Argentina y posteriormente, creo que es el objetivo principal, es volver a la primera C, ¿no? Claro, claro. Lo primero que nos propusimos es estar clasificada en la Copa Argentina y después, a partir del año que viene, meternos para el ascenso. Muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a vos. Gracias.